Pero hace ya tiempo que le dije a usted en un programa que estábamos ante un golpe de Estado, dado desde dentro del propio Estado, y sigo manteniendo mi posición. Estamos ante un golpe de Estado. O ganan ellos o ganamos nosotros. O ganamos nosotros política o judicialmente o se acaba la democracia en España. Y ante eso hay que ser firmes y rigurosos. Ahora se empieza a cuestionar por qué está fracasando en Cataluña. Y está fracasando en Cataluña porque hay una burguesía catalana supremacista y racista que no está de acuerdo con el sistema democrático. Ellos saben que la independencia es imposible. Y lo que están buscando es trastocar el orden constitucional para ir a una dictadura. Es decir, están diciendo a ver si conseguimos que los demócratas no resuelvan esto y de nuevo se oigan ruidos de sable y sea la ultraderecha y sean los militares los que vuelvan a España a una dictadura. Que entonces a la burguesía supremacista catalana le va de lujo. Porque cada vez que ha habido dictaduras o monarquías absolutas, la burguesía supremacista catalana ha tirado para adelante. Cuando ha habido democracia se ha empezado a repartir el bienestar y la riqueza y ellos ya no son los primeros. Ahora mismo son los cuantos en Producto Interior Bruto. Y esto no lo aceptan. Yo creo que sí. Yo creo que sí que hay un grupo de burguesía supremacista en núcleos urbanos, pocos en las zonas rurales, que no están de acuerdo con que este sistema sea un sistema donde haya un cierto reparto de la riqueza. Es decir, no saben ellos que no hay independencia, que no pueda haberla. La prueba es que siempre que hay democracia es cuando tiran por ese camino. Cuando ha habido dictadura han estado calladitos y beneficiándose de la dictadura. Cuando ha habido monarquías absolutas han estado callados y beneficiándose de la monarquía y de la política nacionalista española que beneficiaba a esos territorios y perjudicaba a otros. Y ahora no están de acuerdo con que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades. De nuevo quieren fábricas para ellos y extremeños, andaluces y gallegos yendo allí a trabajar. Es que ahora mismo es bastante complicado porque cuando... Es decir, ¿cómo se cierran las heridas con alguien que dice, como el señor Junquera, yo, por muy bueno que fuera España, por muy bien que estuviera el país siendo la mejor democracia, yo me iría? O el señor Puigdemont que dice, yo quiero reunirme con el presidente del gobierno para negociar la independencia, sí o sí. Querida, hay que cerrar ahí, me lo quiere usted contar. Bueno, déjame que... Si hubiera una voluntad. Algunas veces dicen, hombre, se ha negociado hasta con ETA. Pero bueno, es que ETA ha llegado un momento que ha dicho, oiga, vamos a terminar. Pero esto no quieren terminar. Esto lo que quieren es ir a un sitio que saben que es imposible y por lo tanto terminarán o bien enfrentándose a los demócratas de una forma seria para que ganemos o bien ya vendrá alguien a solucionarlo. No tengo usted la menor duda. Porque yo sí creo que estas personas han cometido delitos o presuntos delitos para hablar correctamente que les hacen merecedores a ser ciudadanos sospechosos y no son presos políticos. Porque si estuvieran ahí por sus ideas, pues por ejemplo todos los de Esquerra Republicana y todos los de la antigua Convergencia estarían también en la cárcel porque tienen las mismas ideas que tiene el señor Ford o que tiene el señor Junquera. Y sin embargo unos están en la cárcel y otros están en el Parlamento. Por lo tanto yo creo que el auto que dicta el juez es un auto razonable. Que puede tener valoraciones subjetivas exactamente igual que la cadena perpetua revisable. Ahí también va a haber valoración subjetiva por parte del juez encargado de decidir si está suficientemente arrepentido o no está suficientemente arrepentido. No se puede estar defendiendo en unos casos una cosa y cuando se trata de presos nacionalistas e independentistas venir a establecer criterios de bondad que en este caso concreto a mí no me parecen justos. Por lo tanto, cuando se dice que tienen que votar las bases y tienen que votar los militantes, eso va en contra de lo que es la esencia de la socialdemocracia y del partido al que yo me afilie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!